Yo te tengo en verdad, no te me vas a escapar Te agarro por la cintura, dime qué va a pasar Como, como, como ella no vale 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 Tranquila, te voy a decir lo que vamos a hacer Yo este viaje y yo soy el chofer Juntitos los dos hasta el amanecer Matándonos hasta amar no poder Lo sé, que tú eres una fina shorty Vamos a ser los dos una historia Pa' ti y yo siempre voy a estar Y pa' siempre yo te voy a amar Tú sabes que ninguno como yo El mejor que te hace el amor soy yo Solo déjate llevar por mí Dale, dale, vámonos de aquí Como ella no vale Como ella no vale Como ella no vale Dime si te vas, te vas conmigo Hacia un lugar escondido Donde podamos amar más sin distracción No seas víctima de la excitación Es tu decisión si te queda o viene Dale, enséñame lo que tienes Sin duda yo contigo me quedo Eres como una droga, te beso y me llevo Solo déjate llevar Por la forma en que toco tu piel y me acerco Yo sé que te va a gustar Solo agarra mi mano y viene a volar Te tengo en verdad, no te me vas a escapar Te agarro por la cintura, dime qué va a pasar Como, como, como ella no vale 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 Y beba Te lo he dicho ya Tú decide Directamente de la cristianita Bueno Sustancia ráfrica No se envuelvan Beba Ya te lo canto No se envuelvan Ya te lo canto Gracias por ver el video.